He dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Que hoy es tu buen día para besarte, hoy es tu buen día para contarte Que en mí eres lo más importante, y cada vez te admiro más Gracias por ver el video